Operación Jaque Mate En los últimos días, China rompió muchos récords. Ganaron absolutamente todo. 20.000 millones de dólares en las primeras noticias. Y compraron alrededor del 30% de las acciones de compañías que pertenecen a Occidente en China. Xi Jinping ha superado a los europeos y a los demócratas estadounidenses inteligentes. Jugó un juego maravilloso frente a los ojos del mundo entero. Debido a la situación en Wuhan, la moneda china comenzó a disminuir. Pero el Banco Central chino no tomó ninguna medida para detener este colapso. También hubo muchos rumores de que China ni siquiera tenía máscaras suficientes para combatir el coronavirus. Estos rumores y la declaración de Xi Jinping de que esta lista para proteger a los residentes de Wuhan bloqueando las fronteras ha llevado a una fuerte caída en los precios de las acciones. Un 44% en la tecnología china y la industria química. Los tiburones financieros comenzaron a vender todas las acciones chinas, pero nadie quería comprarlas y se devaluaron por completo. Xi Jinping hizo un gran movimiento en este momento, esperando una semana entera y sonriendo en las conferencias de prensa como si nada especial hubiera sucedido. Y cuando el precio cayó por debajo del límite permitido, ordenó comprar todas las acciones de europeos y estadounidenses a la vez. Luego, los tiburones financieros se dieron cuenta de que habían sido engañados y llevados a la bancarrota. Pero ya era demasiado tarde, porque todas las acciones habían pasado a manos de China, que en este momento no solo ganó 2.000 millones de dólares, sino que gracias al simulacro, vuelve a convertirse en la accionista mayoritaria de las empresas construidas por europeos y estadounidenses. Ahora, las acciones son de sus empresas y se han convertido en propietarios de la industria pesada de la que depende la Unión Europea, América y el mundo entero. A partir de ahora, China fijará el precio y los ingresos de sus compañías no saldrán de las fronteras chinas, sino que se quedan en casa y mantienen todas las reservas de oro chinas. Por lo tanto, los tiburones financieros estadounidenses y europeos demostraron ser estúpidos y en pocos minutos, los chinos recolectaron la mayoría de sus acciones, que ahora producen miles de millones de dólares en ganancias. No se recuerda un movimiento tan brillante en la historia del mercado de valores. Jaque mate. Y jaque mate. No trebré.